Y así me encuentran a las risas con el querido Enzo FMK con nosotros. ¿Cómo estás hermano? ¿Bien? Bien, bien, bien. Con hambre. Con hambre de canciones me enteré también porque parece que volantazo y al estudio de nuevo hacer otro disco. Sí, sí, sí. Veníamos con un disco preparado que ya lo teníamos casi terminadito y el otro día lo escuché y dije, no, vamos por otro lado. Ah, no me representa más, pero ¿cómo hacemos? Si a vos semana a semana estás cambiando todo el tiempo. Sí, sí, sí. No, no, también lo habíamos hecho hace bastante, nos fuimos de viaje y pasaron cositas y nada, ahora vamos a meterle de nuevo. Obviamente muchas canciones del disco van a quedar, pero quizás el concepto un poco va a ser otro. Bueno, casi como con la escudería de Áquila sale esta camionetota en el cual pudo estar en la presentación. Qué lindo, ¿no? Cuando realmente se nota que lo están disfrutando estos feats y que son una familia, son una tribu que está compartiendo el camino y la música. Y no es que vino alguien de una compañía y le dijo vos con vos. Esto es así, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. Y siempre, siempre es así. Sí, muy pocas veces o en muy pocos casos creo que las compañías juntan artistas, que a veces obviamente están muy acertados, pero siempre es de ranchadas que salen cosas. Más hoy en día, ¿viste? Como estamos todo el día todos pelotudeando, si no nos hacemos un tema juntos somos unos boludos, porque también hay que sacarle provecho a las ranchadas de todos los días. Y claro, más encima con el lead, con Ruger, que es algo realmente cotidiano. Sí, 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 sí. Pero bueno, aparece Mesita, aparece Omar. Sí, aparece Omar, Ana, Mesa, que no habíamos grabado nunca. En realidad con Omar ya tenía una canción que es Guasa Guasa y con los gitanos de allá de España. Tremendo, tremendo. También porque, como decís vos, Ruger y lead siempre frecuentamos, pero también a veces está bueno agregar nuevas voces, nuevos artistas. Otro aire, ¿no? Otros colores. Otro, un poquito de España, un poquito de Uruguay. Creo que le dan el toque que necesitaba la canción, aparte de los tres argentinos que tienen 80 temas juntos. Realmente, conociéndote tanto como compositor, me imagino que esto no te debe dar ni vértigo ni miedo de volver al estudio. Pero, ¿con qué ideas estás entrando, no? Porque por momentos uno puede estar transitando un momento de alegría, de dolor, de proyección. ¿En qué anda eso ahora? No, la verdad que ni idea. No me lo había preguntado. Sí, sí, como que me voy a encontrar con eso en el estudio el lunes cuando vaya, o el viernes capaz que voy, pero tranqui, ¿viste? Yo no pienso mucho en las cosas, ¿viste? Como no soy de juntarme y llevar algo así o ir craneando, sino que soy más de que fluya ahí y de que salga lo que tiene que salir, ¿viste? Si no, la pensás mucho y después no sale un carajo. O sea, ahora también tenemos que componer para otros, que ya tenemos un par de ideas y estamos con eso también. Bueno, haciendo canciones para otros o sumándote a canciones, pasó con el remix, ¿no? Ahí con esa galina y sal, Anita, o sea, tremendo todo. Sí, 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 sí. Ese está bueno porque era muy loco que yo estaba escuchando un montón ese tema, ni bien salió, no estaba ni en el top 50 de España. Después hizo el tema del verano, pero antes yo le había dicho a Omar, o sea, cayó ahorita a mi casa y le digo, boludo, hay que... Mirá lo que es este tema, está buenísimo, no sé qué, y me dice, boludo, recién vengo de España de juntarme con Omar y me dijo que le gustaba el crossover, que quería hacer algo con vos. Y le hace videollamada ahí al toque y le dice, vamos a hacer el remix y lo íbamos a sacar para el verano de acá de Argentina, pero no se pudo y nada, ahora acaba de salir. Sigó para el verano de España. Sigó para el verano de España, sí, hermoso. Bueno, y realmente eso, ¿no? Ya, ahora, antes, cuando nosotros decíamos España, parecía muy, muy lejos y ahora está cada día más cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Recién acabamos de venir de ahí, hace 10 días habíamos ido de nuevo y nos íbamos a ir de nuevo y dijimos, nada, pará un poquito. Aguantame un poco, ¿no? Pero así que nada, vamos a estar acá un tiempito, hasta que pegue el sol fuerte allá y capaz que nos vamos, tenemos el 2 de agosto de la Arena Al Sound y capaz que ahí estamos hablando por unos shows nuevos que están buenos y que tenemos ganas de estar allá también.